Vemos en este video cómo funciona el Scanner Canon. Para partir, presionamos este botón y nos aparece en la pantalla este cuadro de diálogo donde vamos nosotros a elegir Scanner Gear Toolbox. Le damos a Aceptar y nos aparece otro cuadro de diálogo. Le damos a Siguiente. Aquí podemos cambiar el nombre de lo que queremos escanear. Vamos a poner Auto. Ese es el número de Scanner que yo he sacado, 54. Y aquí se puede elegir el tipo de imagen. Si es de MP, JPG, etc. Como usualmente se usa JPG, lo vamos a dejar en esa opción. Le damos a Siguiente y ahí tenemos dos opciones. Una opción rápida y una opción para un Scanner con más experiencia. Vamos a aplicar esa. Le damos a Siguiente. Nos aparece esta ventana. En la cual aquí podemos configurar nosotros como vamos a tomar una foto color. Vamos a cambiar la denominación y le vamos a poner color. Esa resolución también se puede mejorar para hacerla más o menos densa. Y la escala la tenemos en 100%. También se puede modificar, pero yo usualmente la tengo en 100% porque si no es chica. Vamos a darle ahora a la ventana de previsualización. Y comienza el Scanner a funcionar. Pero sin Scanner, solamente para previsualizar. Una vez que está previsualizada, nosotros podemos hacer el Scanner con todo eso. Si no, o si no, le damos acá a esta herramienta y elegimos solamente esa parte. Esto lo podemos mover para donde queramos. Pero nosotros queremos crear solamente la foto. Si queda un stando encuadrado, le damos a Scanner. Hay una barra de progreso. Me aparece el trabajo que está haciendo. Y nos aparece aquí en el escritorio. La imagen. Con el nombre que le pusimos, AUTO. Listo. Le damos un 80% a la barra de progreso y vamos a ver el resultado inmediatamente que termine. Ahí está terminado. Nos vamos al escritorio. Nos vamos al escritorio. En nuestra imagen. Doble clic. Y ahí tenemos el Scanner. Listo. Listo. De las fotos que sacamos. Eso es todo amigos. Espero haber sido claro. Cualquier cosa me pueden contactar por correo. Muchas gracias. 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 Gracias.